Shalom amigos, Boker Top, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez de campamento, esta vez en el norte de Israel, otra vez con la Torah en la mano, otra vez en busca de la porción semanal. Y mientras nosotros estamos acampando en el extremo norte de Israel, en las sinagogas de Israel y del mundo, hoy sábado, van a leer una porción semanal llamada Masaei, viajes, y se refiere al recuento de todo el viaje que hizo la peregrinación de Israel desde Egipto hasta llegar a la última estación, al lado del río Jordán, en la cordillera Moab, frente a la tierra prometida. Amigos, esta porción relata cada uno de los lugares en donde acampó los hijos de Israel, y luego nos dice de que nos quedamos ahí. ¿Para qué? Porque esta es la última porción del libro de Midbar, del cuarto libro, y a partir de la próxima porción vamos a empezar con el libro Dvarim de Euteronomio, donde nos hacen un recuento de los primeros cuatro libros, y es el discurso más largo de la historia que le dio Moshe a todos los hijos de Israel. Amigos, voy a subir a esta montaña que está aquí al lado mío y vamos a ver el amanecer, que aún no amaneció aquí en Israel, y mientras sale el sol yo les voy a contar primero un cuento con una moraleja hermosísima, y después les voy a contar cuál es la importancia de esta tierra, la tierra de Israel, para el pueblo judío. ¿Les parece? Acompáñenme, amigos. Quiero decirles gracias por participar, invitarlos a que se suscriban a los grupos de WhatsApp o Telegram, ahí siempre mandamos notificaciones de las publicaciones que hacemos en el canal, y si les gusta el video y el material, amigos, darle un me gusta, suscribirse al canal, comentarlo, y compartirlo con sus amigos. Los quiero mucho. Vamos a esperar el sol, y cuando empiece a salir voy a empezar a contarles el cuento. Amigos, mientras esperamos que sale el sol, que ya está saliendo, les quiero contar un cuento. Había una vez un anciano con muchos dolores, al que le recetaron tomar leche de cabra. Compró una cabra para poder tomar de su leche todos los días y sanarse. Pronto, la cabra desapareció de la casa y no se la pudo encontrar en ningún lugar cercano. Días después, regresó sola, con su ubre llena de leche que sabía como si fuera del propio paraíso. Muchas veces, la cabra desapareció y luego regresaba con leche más dulce que la miel. El anciano soñaba con saber dónde iba su cabra, por lo que su nieta dijo que seguiría a la cabra para que pudieran entender qué estaba sucediendo. La próxima vez que la cabra se fue, la joven la siguió hasta que llegaron a una cueva en la que entró la cabra. Con algo de duda, la niña entró detrás de la cabra y continuó siguiéndola hasta que emergieron de la cueva en una magnífica tierra de montañas y ríos, árboles llenos de fruta y campos de grano. La cabra subió a un árbol y comió de las algarrobas que goteaban de miel. Y luego bebió de un manantial de agua. Cuando algunas personas pasaron, la niña les preguntó cuál era el nombre del lugar al que habían llegado. Y ellas le respondieron, estás en la tierra de Israel. Entonces ella se agachó, besó la tierra y bendijo a Dios por traerla a este lugar. Luego se sentó bajo el árbol. Mientras estaba sentada comiendo los frutos de la tierra de Israel, planeó regresar a su casa. Pero luego oyó una voz que proclamaba, ven, salgamos a recibir a la reina Shabbat. Era demasiado tarde para llegar a casa antes de que Shabbat comenzara. Así que tomó un pedazo de papel y escribió una carta a su abuelo explicando dónde estaba y diciéndole que la próxima vez simplemente siguiera a la cabra. Y así podría reunirse con ella en la tierra de Israel. Enrolló la nota y la colocó en la oreja de la cabra, porque sabía que cuando la cabra regresaba con su abuelo, él la acariciaba y ella agitaría la oreja, dejando caer la nota. Después envió a la cabra de vuelta con su abuelo. La cabra regresó al anciano, es verdad, pero ella ese día no movió sus orejas y la nota no cayó. Cuando el anciano vio que la cabra había regresado sin su nieta, soltó un llanto amargo porque su amada había desaparecido. Lloró y lloró por su nieta y cada vez que veía a la cabra recordaba su dolor. Así que envió al carnicero a matar a la cabra. Mientras la despellejaban, la nota cayó de la oreja. Al leer la nota lloró y estaba inconsolable por su nieta perdida y la oportunidad perdida de llegar a la tierra de Israel. Desde entonces, la boca de la cueva se ha ocultado a los ojos y ya no hay un camino corto para llegar a la tierra de Israel. Amigos, volviendo a la porción, la larga travesía está llegando a su fin. El Jordán estaba casi a la vista cuando Dios le dijo a Moshe, Este versículo es la fuente del mandato de vivir como judíos en la tierra de Israel y de heredarla. A partir de ese momento, Israel pasó a ser claramente central en el judaísmo y la narrativa más amplia del Tanaj es la promesa de posesión de ella y de la travesía por el desierto 40 años. Nuestra historia, la judía, comienza con el viaje de Abraham y Sará hacia aquí en Génesis. De Exo hasta Deuteronomio, estamos dominados por la segunda travesía en la época de Moshe. Y amigos, ¿quieren saber cómo termina esta Biblia completa, la Biblia hebrea? Les leo El enigma de la historia judía es que a pesar que la tierra de Israel está en nuestro corazón, los judíos hemos estado más tiempo en el exilio que aquí mismo, más tiempo añorándola que habitándola, más tiempo viajando que arribando. Por un lado, el monoteísmo debe comprender que Dios no es territorial, que Dios puede ser hallado en cualquier lado, que no es limitado a este pueblo ni a ese lugar como creían los paganos. Él, Dios, ejerce su poder aún en Egipto, envía a un profeta, Yoná, a Nínive, en Asiria. También está con otro profeta, Ezequiel, en Babilonia. No hay lugar en el universo en el que Dios no esté. Por el otro lado, es imposible vivir plenamente como judío fuera de Israel. Yo puedo dar testimonio. Además de ser posible, los judíos no habríamos sido ordenados de venir hacia aquí desde un principio o de retornar cada vez que nos echaban. Los judíos basamos nuestras vidas en lo que dice la Torá. Y en realidad la Torá no es solo un código de perfección personal. La Torá, amigos, es el marco de construcción de una sociedad, de una nación, de una cultura. Ella contiene leyes para el bienestar, la ley civil, reglas que gobiernan la relación empleador-empleado, provisiones del medio ambiente, reglas del cuidado animal, de la salud pública, del sistema de gobierno, y también asuntos judiciales. La Torá también posee algo de religión, o mucho, depende a quién le preguntemos. Para el judaísmo, Dios vive aquí, en las vidas humanas, en las interacciones, en las asociaciones. Lo que fue y es particular de Israel, es que es el único lugar en la tierra en el que los judíos hemos tenido la oportunidad de crear toda una sociedad bajo normas judías. Es verdad, es posible vivir una vida judía en Miami o en Santiago de Chile, en San José o en la República Dominicana. Pero siempre será una experiencia truncada. Solo en Israel podemos los judíos llevar a cabo nuestras vidas en el lenguaje de la Biblia, en los tiempos definidos por el calendario judío, y en un espacio saturado de historia judía. De hecho, es lo que estamos haciendo los últimos 150 años. Amigos, solo aquí somos y seremos mayoría, continuando lo que les venía diciendo ayer en el video de los refugiados africanos. Solo aquí podemos construir un sistema político, una economía y un medio ambiente basado en los valores judíos. Solo aquí podría el judaísmo ser lo que está destinado a ser. No solo un código de conducta para individuos, sino esencialmente la arquitectura de toda una sociedad. Existe una naturalidad de la experiencia judía en Israel que no puede ser encontrada en ningún otro lado. Solo en Israel Dios está tan cerca que se lo puede sentir en este sol que está saliendo y en el viento. Eso dicen los creyentes y yo cuando los escucho los envidio. Sentirlo más allá de los montes, oírlo en las inflexiones del lenguaje diario, respirar su presencia a la mañana temprano y vivir, peligrosa pero confiadamente, bajo la sombra de sus alas. Debido a que la geografía de Israel es tal que no puede convertirse en la base de un imperio, estaremos siempre amenazados por nuestros vecinos que son más numerosos, más grandes y más fuertes que Israel. Israel siempre se encontrará sobrepasado en número y eso es un hecho. Pero también es verdad que el coraje excepcional de nuestros hijos soldados y nuestro ingenio de batalla nos hacen temerosos y eficaces una guerra tras otra. En gran parte por la motivación y por el entendimiento que no nos podemos dar el lujo de perder ninguna guerra, ninguna batalla siquiera. Y eso requiere una moral nacional muy alta. Requiere que el pueblo tenga un sentido de pertenencia a una sociedad justa e inclusiva. El compromiso es muy necesario por parte de cada individuo. Necesitamos sentir que nuestra causa esté justificada y que estamos luchando por algo que vale la pena preservar. Entonces, la formación de la ética social de la Torá, cuyos guardianes fueron los profetas, está implícita en el tipo de entidad que Israel es y seguirá siendo. Puede que siempre seamos un país pequeño y muy vulnerable, ubicado en un lugar estratégico en la unión de tres continentes, me refiero a Europa, África y Asia, así como en nuestra agricultura, así como en nuestro clima y geografía. Israel es un pueblo que jamás debe dejar de elevar sus ojos al cielo. Amigos, otro día comienza, otra vez el sol asomó para nosotros. Permítanme, amigos, terminar con la oración que comencé. Os asentaréis en ella, ya que para vosotros os he dado la tierra para poseerla. Shalom, amigos. Buena semana y buen mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!